Desde el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo, les mostramos imágenes del curso de Estética y además anunciamos el inicio de otro de la misma especialidad. Estamos viendo el curso de Estética Corporal. ¿Cómo marcha ese curso? Muy bien, realmente muchas personas vienen para hacer el curso de Estética Corporal y estamos iniciando, tenemos fecha de un inicio nuevo de curso. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuándo? El día sábado 11 de junio a las 9 horas. ¿Programado en cuántos meses y qué van a aprender? Programado en 9 meses de duración y van a aprender técnicas de masaje modelador reductor con uso de aparatología, van a tratar afecciones como celulitis, adiposidad localizada, piernas cansadas, estrías y todo lo que sea también depilación con luz pulsada intensa. ¿Qué más que nos afectan a todas las mujeres? Exactamente, partamos de la base que el 90% de las mujeres padecemos de celulitis y el síntoma siempre presente son las piernas cansadas, así que público, pacientes para atender celulitis, hay muchísimas. Está muy en boga hoy en día la medicina estética además. Exactamente, siempre y cuando, o sea, realmente la medicina estética apoya muchísimo lo que es nuestro trabajo de estética porque se pueden combinar ambos tratamientos, hay personas que acuden a la esteticista derivada de un médico especialista en estética. Buscan profesionales de excelencia seguramente. Exactamente, sí, realmente ese es justamente el trabajo de la esteticista, estar, ser como la mano derecha del profesional médico estético. ¿Te parece que recordemos día, lugar y hora del próximo curso? Sí, el día sábado 11 de junio a partir de las 9 horas en Misiones 1470. ¡Gracias!